hola que tal amigos de zona backline bienvenidos a una emisión más de su programa prefi de youtube entrevistas musicales dinámicas y mucho más mi querido rix hoy estamos con arritmia fuerte algunos vienen de santa marta me dijeron por ahí y luego lo me dijeron guarden sus cosas chavos que chido que están acá y si empezamos porque se presenten cada uno que toca en la banda primera instancia queremos agradecer también nosotros por la invitación soy y toco la lira soy y toco la batería y soy voz principal soy axel toco la guitarra y también canto el moche y toco el bajo la pregunta de cajón quién es arritmia cuenten a la banda que tocan que hacen que cocina que pinta el arritmico aquí exacto bueno pues arritmia es un proyecto que se inició hace dos años pero tuvimos pedos con los integrantes se salían entraban total después se conocieron ellos dos en un recital y ahí empezó como que a ver una química bueno quién sabe eso me dijeron eso me dijeron ocho meses ya y van chingón no suenan muy chido suenan muy chido este que está haciendo ahorita arritmia tiene un disco están grabando bueno pues apenas hace tres meses terminamos el disco se llama entre los labios del diablo contiene siete temas que sabroso ahí es que no sé es que era para los entre los huevos del diablo si no es que es el segundo es peor van a ir bajando por el cuerpo y este pues ahorita tenemos tocadas algo importantes en una de ellas es el carácter el 25 de enero 25 crees que esté esto para el 5 de enero riz? sí a huevo a huevo sí verdad hoy estamos hoy estamos a veinti que veintitantos 27 sí está sí está un mes un mes un mes un mes de todos modos el flyer ahí lo vamos a poner en la banda cuéntenos algo por qué arritmia o sea ese nombre está como que muy jocoso o sea qué tiene que ver qué les pasó por qué arritmia bueno la verdad hay que confesar que ese nombre fue así fue algo muy muy cagado porque estábamos haciendo una selección de nombres lluvia de ideas que se te ocurre con los viejos integrantes y de repente dije arritmia pero lo dije así nada más de coto y de repente todo así en serio? y son nada más de así de y ya está chido sí exacto yo no quería decir algo te quitas la responsabilidad sí exacto y me quitas la responsabilidad ya dos años ahorita no arritmia como ha aceptado la banda sus canciones les ha latido que les han comentado ahí en qué género está involucrado arritmia a mí no es el nuevo yo soy nuevo yo yo no a mí no es el casador eso no lo estudié este no pues hasta ahorita han respondido bien hemos tenido buenas críticas también malas como siempre ¿no? claro 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 pero hasta eso sí este pues nos ha ido bien la gente le gustan algunas que otras canciones también este es que como teníamos una variedad ahora sí que una canción movida después una canción de este ajá entonces hay unas que sí prenden otras que no tanto más hard rock hard rock como old school ajá más o menos algo así a mí me gustó mucho la rolita porque ya no es un secreto Rix que acá se hacen los musicales antes de las entrevistas exacto ya no ya me cansé de equivocarme y de decir que ya voy a decir que los grabamos antes pero lo que dicen ellos o sea si tienen una rola así como que con mucho punch y la segunda es como que ya bajando del pedo así como ya relájense pero está muy chido ¿no? eso es lo que motiva a la gente como que para que les ponga tensión para que agarren el pedo y topen la onda ¿no? ¿qué se viene? mira Rix ahorita me llegó un déjà vu que antes preguntábamos ¿qué se viene para este 2014? ¿te acuerdas? y ahora ya es ¿qué se viene para este 2015? sí estamos a unos pasos sí a unos pasos ya tenemos más de un año ¿qué se viene para 2015 con Arritmia? ¿qué piensan hacer? ¿que se van a andar moviendo? videíto o algo así groupies chelas bueno bueno después del 25 veremos si hay groupies o no no pues viene primero esa tocada el 25 de enero de ahí empezamos ya a empezar a armar un nuevo material ahí esperenlo igual a finales del siguiente año viene eso y más toquines más ya se les estará avisando en nuestras redes sociales claro que sí también vamos a postear no más el pedo ¿no? ¿qué rola le recomendarían a la banda que escuchen para que se vuelvan fans de Arritmia? la canción que le da nombre a nuestro disco entre los lados del diablo pues es una buena opción es algo más obscurón habla de cuando tú terminas una relación y pues hay un poquito de rencor ¿no? malditas viejas no eso no pasa eso no pasa si todos terminamos como buenos amigos con él no pasa nada sabe que es clásico hacer una dinámica con todos Arritmia aquí en Zona Backline y siguiendo con la tradición mi querido Rix nunca se les dice hasta este momento cuál es la dinámica les vamos a poner la dinámica que se llama Te Pajate Compadre queremos este no sé si la conozcan ya la hayan visto algo así ¿no? qué bueno creíamos que íbamos a pintar acá por poco ya seamos es de amigos ¿no? exacto pero no son amigos entonces este nos vamos a ir con Te Pajate Compadre son unas preguntitas ahí un poco situaciones escabrosas escabrosas que hacia ustedes sacando trapitos al sol entonces ahí pues una cada uno ¿no Rix? si exacto ¿comienzo yo? si por favor ¿tu nombre hermano? Jimbo ¿como el de los Simpsons? Jimbo Jimbo ¿quién es el más pedo de la banda? verga con esa risita no pues de hecho esa pregunta es muy fácil este aquí mi amigo el Mocha se lleva el primer lugar ¿lo aceptas Mocha? es que no toma en las fiestas a huevo huevo a huevo ¿algunos de ustedes no toman? si obviamente ¿tú no tomas nada? no digo yo también no tomo así nada todos toman todos toman no toma porque me pega deshaciendo bandas deshaciendo bandas si exacto exacto deshaciendo bandas tú no ni creerías si ya vas a ¿di verdad? si ¿quién es el más mujeriego de la banda? pues igual ¿tú ya no preguntamos las demás huey? ¿acertas también eso? pues a veces cuando se dejan cuando ya están bien pedas ya cuando se sueltan ya la neta si la neta así ¿no? Axel ay me acordé del nombre Axel ¿quién es el que más pegue tiene con las chicas con las grupos acá? no yo creo que Jimbo 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 ¿y qué dices tú Jimbo? pues no sé que me saben jajaja puede que sí puede que no ¿tienes novia? no entonces dilo pues la neta sí pues si tú chico le quieres reclamar algo a Jimbo ponlo aquí abajo en los comentarios oye wey me dijiste que eras bien pinche fiebre acuérdate la otra vez de la huella me dijiste que eres especial se cu... ¿tienen alguna anécdota de Jimbo así de alguna chica de sí? ¿eh qué? ese sí ese sí ya se la sabe a ver acá y Jimbo así como vale más lo siento Jimbo yo no quería venir la verdad es que se quedó en tu casa a dormir y lo que lo hiciste no ah caray no dijeron de Jimbo no es mía eh le tocó de a doble si exacto no este pues nos contó que en una de las tocadas votó ahora sí que la tocada pues ya estaba pedo y se fue con una chica que no estaba muy agraciada y ya estaban haciendo ahí un video porno era todo en vivo de hecho el video porno aquí va a aparecer el link va a aparecer el link para que lo vean Jimbo ya les dejó el link no salía en este en Orale en Orale impresionante oye hermano eres un campeón es un campeón es un campeón era champion y la última mi querido Rix ¿tu nombre? Mocha Mocha o sea ¿quien de los cuatro se pone hasta la madre antes de tocar? y le ha pasado una desgracia una barbaridad de vomitarse en el escenario o algo así o cagarla no igual exacto ay yo de nuevo de nuevo vidente son abaclan vidente pero era la primera vez que tocábamos se vale ¿no? ¿qué te pasó Mocha? pues una vez este íbamos a tocar ahí por las Américas yeah Américas Hills ¿no? Américas Hills tu barrio tu barrio y este se suponía que iba a tocar una banda antes que nosotros pero nuestro vocalista de ese entonces se fue con su novia por un por los tragos chelas chupe ¿no? ah lo apoyé lo apoyé pero pues fue contraproducente porque pues empezó a beber que esto a que sabe a ver esa que sabe agüita ahí pues ya para cuando llegó la hora pues ya estaba muy lento ya ves ese como que me dio el síndrome de la cama voladora pero sin cama ¿qué hora era? ¿qué hora era? era como media noche media noche ok se le acabó el encargo y después y después que te caíste o alguno todo chino no avente mi bajo al público rompieron una lona toquen ustedes ¿si? y ustedes que se imputaron con esto No, pues ya lo conocemos ya Ya sabemos cómo es su desmadre Arritmia, qué chido por entrar en desmadre Un fuerte aplauso No se olvide el like Y la arritmia Ya superaron el reto de Te Pajate Compadre Muy bien hecho, muy bien hecho Pero ahora sí nos vamos con su música No te preocupes mucho, siempre es así A uno de la banda le enjaretan toda la respuesta ¿Quieres quemar a alguno de ellos tres? ¿Quieres quemar a uno de ellos? Estoy guardando esas cartuchas Ah bueno, sí, eso es bueno ¿Qué se van a aventar en su musical ahora sí Arritmia? Pues vamos a tocar una canción movidita Que se llama Tour Paraíso Es de esas veces que necesitas un relax de todo De la vida Así como que te tienes capaz Muy chida No sé por qué, pero siento que suena muy chingona Como que ya la escuché en algún momento Por ahí Vamos a dejar que se preparen amigos Y regresamos al musical de Arritmia Un fuerte aplauso Todo esto ya está grabado Hola, qué tal, esto es Tour Paraíso Nosotros somos Arritmia Y estamos en Zona Backline Camino hacia algo banal Donde la destrucción Queda de más donde se olvidó Que vivir es más que quedarse sentado Sin respirar Sin respirar Es un tour azul Es un tour azul Es un tour azul Camino hacia el Plinan Buscando secuelas de mi vida Me tomo un respiro Con brevedad Con brevedad Y me detiene Y me detiene La sociedad Es que tienes una verdad Cuando tus ideales Los tiras atrás Quieres gritar Quieres gritar Pero no puedes Limitar tu vida Sin tomar un tour Ya estoy harto de pensar Ya quiero escapar ¿Dónde estará la paz? Ya quiero abordar Un tour para escapar Un tour paraíso Que me lleve a este mal Soy harto de pensar Que todo es normal Ya quiero escapar ¿Dónde estará la paz? Ya quiero abordar Un tour para escapar Un tour paraíso Que me lleve a este mal ¡Ey! ¡Hey! Me desvido de la rutina Me dirijo a mi realidad, me fumo un cigarro, me fumo un misterio de esa vida que llevo mal Ves que tienes una verdad cuando tus ideales los tiras atrás Quieres gritar, pero no puedes, limitas tu vida sin tomar otro Ya estoy harto de pensar que todo es normal, ya quiero escapar, donde estará la paz Ya quiero abordar un tour para escapar, un tour paraíso que me lleve a sembrar Soy harto de pensar que todo es normal, ya quiero escapar, donde estará la paz Ya quiero abordar un tour para escapar, un tour paraíso que me lleve a sembrar Gracias Bueno amigos, ya acabamos de escuchar Arritmia, un fuerte aplauso para ellos Totalmente como dicen, así es como para un break esa rolita, está muy chida Ya sacamos los alcoholes aquí también, nada más escuchar esa rolita Y muy chida también la habilidad del bataco de cantar Hay un 16avos que deja todo el pedo, está muy chingón, muy chingón Y usted, no sé, si se queda con ganas de más, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si quieres escucharnos? ¿Ve el bonus? Pues si hoy está viendo la entrevista, mañana ve el bonus Mañana viernes, se sube el bonus musical, ¿qué rolitas aventaron ahí? En el bonus va a estar Codigua, una canción que habla del desamor Donde ambas partes salen heridas y al final se despiden de todo Una vez malditas viernes Ahí, ahí, si usted está viendo eso en jueves de estreno, mañana viernes se sube Si no, si lo está viendo ya tiempo después, pues ahí en el canal póngale Código A Código A, Arritmia, y ahí va a estar su bonus musical Si quieren decir ahí sus redes sociales, chavos, ¿dónde los puede encontrar? Próximos toquíes En Facebook estamos como Arritmia solamente En Twitter como WeArritmia, con doble A al final En SoundCloud Arritmia MX y YouTube igual Arritmia MX Ok, chavos Mucho también el disco, ¿no? Para que nos enseñen a la bandita ahí Para que no haya chanchullo Entre los labios del diablo, 50 pesitos nada más Exacto, exacto A ver, me acerco ¿Ese es su primer disco? Sí, el primero Me alegro Ok, muy bien Me quedo ahí Alrededor Tiene... Girando, girando Tiene siete rolitas, siete rolitas A ver, a ver No, a mí me la condena, regalar Y a mí no me la condena No, a mí me la condena Trovador Tiene una canción que se llama Trovador Trovador, mira, como me gusta Este rolito no lo van a dar o se lo andamos a regresar No, ya No, ya No, es que siempre le regalamos a la bandita los discos que... Que nunca regalamos ni más, nos los quedamos con todos Ah, ya te... No, no, no Es que ahí va la explicación porque mucha banda Sí, qué pedo con los discos y de chingada Es que muchas veces estamos tan ocupados que no podemos estar... Perdón, acabo de quemar el programa No, luego tenemos... ¡Pip! ...por Cepomex y todo este pedo y está cabrón Pero no se preocupe, este sí se va Este sí se va, ahí para la bandita que le late todo este pedo de su género Si les latió, ya saben, siganlo en sus redes sociales Arritmia Muchas gracias, chavos, todo el éxito del mundo, de verdad, sigan así chingándole Que se vengan muchos años más, no solo dos, que se vengan 10, 20 y con todo el éxito Y que, pues, sus sueños se cumplan Aparte se ve que son un desmadre y la giran muy chido como banda Está poca madre Así es, ya conocen algunas banditas, ¿no? Hay Viruzón, Ceposimadre, ya clásicas acá en Zona Backline Ah, no, sí Un saludo, un saludo a todos ahí Bueno, chavos, ¿qué tienen que hacer si quieren estar aquí, Rex? Ah, mandarnos un correo muy fácilmente a zonabackline.com O por el facebook.com diagonal zonabackline Ahí mándenos un inbox Aquí Arritmia, ¿verdad que nos envían inbox? Sí, sí Ahí está, ¿ves? Ajá Qué bueno, sí, sí tenían que decir que sí Sí, sí, tenían que decir que sí Y traer las chelas, sí Sí, exacto Y bueno, también la página ahí www.zonabackline.com O por Twitter ¿En dónde? ¿Twitter cuál es? Zona-bl Ah, mira, si te lo aprendí ¡Aveo! Gracias, gracias Un aplauso Es que estoy nuevo, ¿cómo me acabo de meter aquí? Sí, es un nuevo conductor El otro tenía cabello Sí, vete Claro, hasta su pinche madre ese, güey Ahí en la página también ya va a estar su sesión Ahí hasta arriba Luego, luego Para que la chequen igual ustedes, chavos Y bueno, Rex, nada más que decir Todo el éxito del mundo, chavos Síganle dando chingón Buena música, buena calidad Y todo lo demás Salto lo de Zona Backline Ahí estuvo la entrevista en Zona Backline, amigos Hasta la próxima Gracias Gracias, bravo